Es una oportunidad única en la historia reciente de nuestro departamento, la participación en la Feria de Anato, no solamente de Cartagena, sino de Cartagena y el resto del departamento de Bolívar, articulados para hacer una promoción turística de nuestro departamento, es sin lugar a dudas una de las iniciativas más valiosas en materia de turismo que se hayan realizado desde lo público en los últimos años. No estamos vendiendo solamente el atractivo histórico y arquitectónico de Cartagena, sino las emociones que conjuntamente se pueden vivir en otros parajes, en otros paisajes y en otra geografía del departamento de Bolívar, lo que quiere decir que estamos uniendo dos territorios en un solo destino. Lo que queremos es que quienes están pensando en salir de vacaciones y muchas veces consideran a Cartagena como un destino, como una buena expectativa para descansar o para disfrutar, incluyan como un valor agregado escenarios del resto del departamento que están muy cerca de Cartagena, San Jacinto, Montpós, o incluso quienes tengan el ánimo y el deseo de la aventura o del paisaje natural puedan hacer el recorrido por el río Magdalena, por el canal del dique y llegar a parajes tan fabulosos como la Serranía de San Lucas en el sur del departamento de Bolívar. Y al regreso o al retorno de estos recorridos, terminar sus días de descanso nuevamente una noche o dos noches más en la ciudad de Cartagena. La oferta turística del departamento de Bolívar en lo religioso, en lo cultural, en lo identitario, en lo raizal, en lo gastronómico, en lo social, en lo musical, es el complemento perfecto para quienes ya han tenido la oportunidad de disfrutar a Cartagena una o varias veces y quieren seguir haciéndolo, pero también encontrando nuevos escenarios para participar. Hemos creado hace pocos meses el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Bolívar. Esta iniciativa surge como una necesidad sentida para los gestores culturales, para los operadores turísticos, de que en las instancias públicas pudiéramos hacerles un acompañamiento también a sus respectivas actividades. En el Plan de Desarrollo Bolívar Ganador, la cultura es un capítulo especial que no había sido incluido en planes de desarrollos anteriores, lo que quiere decir que hoy reconocemos a la cultura y dentro de ello el desarrollo turístico como una de las manifestaciones más importantes para obtener desarrollo y progreso en nuestras regiones. Son formas muy atractivas de generar desarrollo turístico, visibilidad de nuestros municipios y por supuesto también mostrar una cara amable, un lado absolutamente diferente y aislado de un pasado marginal y de un pasado que estuvo acompañado por tiempos de violencia que hoy están completamente superadas en nuestro departamento. Al celebrar este tipo de eventos y tener la posibilidad de convocar no solamente a los locales sino también a los visitantes nacionales e internacionales de todas las latitudes del mundo, estamos también construyendo un escenario de paz, pero también la posibilidad de que Colombia tenga nuevos destinos que puedan ser disfrutados por mayor número de visitantes. Cartagena está en un crecimiento y en una expansión turística importante, por ejemplo nuestro mercado de turismo de cruceros ha crecido sustancialmente cerca de un 26% en este año, adicionalmente el crecimiento en número de habitaciones esperamos que sea de un 60%, o sea lo que va a tener una gran acogida para todos y cada uno de esos turistas que vienen buscando en Cartagena su destino turístico, adicionalmente a eso el aeropuerto de Cartagena ha mejorado sus instalaciones y ha crecido lógicamente pues todo lo que ha sido sus índices de pasajeros ubicándose en el segundo destino más importante para el país. Es el trabajo en equipo, nosotros no solamente tenemos que demostrar que se viene a Cartagena y a que la gente se quede aquí haciendo turismo, sino que puedan recorrer todo el departamento, yo creo que nosotros como los bolivarenses tenemos que garantizarle a que ese turista además de estar en sus playas, además de visitar los diferentes sitios históricos, pueda desplazarse por el departamento y pueda tener la oportunidad de visitar algunos municipios y pueblos que tienen sus connotaciones turísticas, históricas, el tema de las iglesias, bueno, todo lo que es el recorrido artesanal, adicionalmente todo lo que enhorro, ese gran turismo ecológico que ya se está dando nuevamente aquí en Colombia y que podemos aprovecharlo aquí entre Cartagena y Bolívar. Una gran invitación no solamente a los colombianos, sino a todos y cada uno de los turistas internacionales que quieren venir a Colombia, que vengan a Cartagena, una ciudad fantástica, una ciudad heroica, una ciudad que los espera con los brazos abiertos, donde tenemos muchas variedades, no solamente tenemos hoteles, no solamente tenemos playas, tenemos un gran sinnúmero de esculturas, tenemos todo un patrimonio histórico que mostrar a nivel internacional, somos hoy un sitio acogido por todos los turistas, dada la connotación histórica y cultural que tiene la ciudad de Cartagena, en fin, yo creo que aquí lo que tenemos son cosas buenas para todos y cada uno de esos visitantes que vienen a la ciudad de Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!